En un tiempo récord de 25 días, el gobierno del estado que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a través de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, rehabilitaron un total de 88.5 kilómetros. Esta ruta será fundamental para eventos deportivos de talla nacional e internacional, como el Tour de Francia, el Ironman y el Triatlón Acapulco, impulsando así la reactivación económica y turística del puerto. Se trabajó en el retiro de desmonte, derrumbes, demolición de rocas, así como en el bacheo superficial, pintura de topes y carpeta asfáltica. En total, fueron rehabilitados 88.5 kilómetros. Estos esfuerzos son parte del compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para garantizar el bienestar de la población acapulqueña y reactivar el turismo en el Hogar del Sol. Con obras que transforman, Acapulco sigue siendo el destino que todos amamos. 2024, Año de las Obras. Transformando Guerrero. Gobierno del Estado.